muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de kirby planet robot y como siempre muchas gracias por todo el apoyo que le diste esta serie a lo que sería el modo historia y hoy vamos a probar el modo meta night que te lo dan cuando completas el juego entero creo que con todos los cibercubos estoy seguro el del coliseo no lo voy a poner porque es una tontería simplemente es meterte con los jefes finales que están en el juego y vamos a ver el desafío 3d de kirby pero viene la venta con el modo meta night que en resumida viene a ser como mola el logo el logo mola que te cargas en resumida viene a ser pues jugar los niveles del del juego pero en versiones más más rápido o sea todo es como contrarreloj veis y manejas a la meta night no es ninguna cosa así que digas tú guau vaya locurote pero mola porque tienes ahí para moverte con las alitas y tienes todos los movimientos del meta night y mola tiene además abajo no sé si lo veis que esa es la pantalla inferior salen como cuatro cositas que están en gris pero cuando acabas con los enemigos es como que te quedas con el alma es muy muy dar sobre eso vale y lo que haces es pues rellenar esa esa barrita a tu fuera de aquí es súper fuerte el metal emite una hostia y te revienta de hecho te cargas hasta esto es una maldita burrada vale venga dale tú fuera de aquí eso se nos ha escapado pero has pensado que te puedes escapar así como si nada de meta night pero quien te has pensado que eres venga tú fuera y tú también fuera y esos son niveles pues los niveles del juego pero vamos a hacerlo más rápido y pues eso con meta night no tiene mucho mucho misterio como veis esa es básicamente el mismo juego pero en un modo más arcade más más de juego de creepy clásico pero con con la espada como si siempre fueras con el poder de la espada vamos a intentar coger la barrantera y hacer el poder más más loco que supone ser al de oscuridad galáctica pues no la oscuridad galáctica no el meta secuaces es más es más loco parece me encanta cómo se mueve con las alas tío me flipa es chulísimo tío más para abajo y por aquí pillamos nada no simplemente simplemente una bola con más con más barrita de agua por el meta secuaces tiene que ser la leche es porque joder pilla toda la barrantera una pie ahí fuera más almas o ya podemos hacer meta secuaces pero aquí quiero llenarlo entero porque igual si lo llenamos entre una macro habilidad que no se ve en la barra o algo no sé me parece muy raro que ponga una barra cuando una barra entera cuando no te hace falta la barra entera sabes ahora ahí como de barra casi entera eh vale 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 supongo que será pues para que puedas hacer varias habilidades o lo que sea venga dame algo bueno hola chaval a tope es que hago puso puso la espada o algo no no vale pues en cuanto vea un enemigo grandote que además tiene que ser no por aquí dentro de poco el el robot vamos a sacar la de meta secuaces ese mira justo justo sigue siendo lo mismo te pegas con el robot igual supongo que si no bueno podemos montar el robot no 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 esto es lo del wispy borg ese pero aquí es como negro anda muy mal rollo no lo puede cargar sería todo épico eso y con cuidado bueno bueno está fuerte aquí el este vamos a sacar los meta secuaces venga que hace esto hola lol que guapo que me lo he cargado chaval que me lo he cargado así como quien no quiere la cosa jajaja pues nada ya podemos seguir por aquí tranquilamente hostia que loco full meta secuaces es mola que te cagas eh ahora haremos el de cuando hay más enemigos por aquí nada ya haremos el de oscuridad galáctica vale hemos cogido una especie de moneda m de meta night las meta monedas haremos por aquí wow este nos ha ganado un montón eh venga vámonos casi toda la barra que nos ha cargado jaja que guapo tío y es una pasada el modo este de meta night para cambiar un poquito para no estar siempre jugando con kirby y poder tener un poquito más del juego aunque los niveles sean lo mismo pero como se juega un poquito distinto está molón por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí el nivel se tendría que ir acabando no vamos fuera de ahí hacemos la oscuridad venga oscuridad galáctica en cuanto a un enemigo oscuridad galáctica se carga todo lo que hay en la pantalla no pues casi prefiero los otros eh los otros eran mucho más osos más y todos los amiguetes venga fuera de aquí ahí eso es lo que yo quería romper hombre fuera el cañón madre mía está fuerte y nada el meta night sabes joder se lo carga todo como si nada aquí el campeón vale bien tú también tú no que tienes cofre a ti te dejo jajaja ya nos vamos para el fondo vamos a coger ese cofre a ver que es lo que tiene supongo que lo que nos dará es como no hay de esas ah pues mira pegatina no está mal pensé que lo que iba a dar no era eh orbe de esos azules para cargar la habilidad pero no nos ha dado una pegatina en lugar del del cubito el ciber cubo vamos vamos por aquí largo todo el mundo hombre que por aquí solo puede ir metanite esto que me tengo que meter ahí al trenecito no me acuerdo que el nivel este fuera así exactamente eh o es que los niveles con metanite se acaban así porque no me suena que en el primer nivel del club y nos metiéramos así con con metanite quizás que sea un modo en plan de dos o tres niveles para pasar todo así súper rápido o algo porque si no no lo pillo ah ahora ya decía yo digo no coge la pila tío vámonos vámonos pues igual sí eh son como distintos o sea no es el juego entero sino que son como una especie de mini nivelito no sé si desbloquearán algo ¿no? me imagino que no pero bueno no sé cuánto durará siquiera vamos a ir tirando para adelante y si nos lo hacemos pues hacemos un vídeo entero del metanite vamos al fondo me cojo la pilita eh sin pegar eh ya tuve que pegarme hombre pensaba haceros el vídeo de los dos modos eso de hecho es lo que debía hacer pero bueno vamos a probar a ver más que nada por saber cuánto dura porque igual no lo podemos pasar en un tri ¿sabes? y así os enseño el modo entero vale vamos por aquí está aquí ves todo lo que son eh cibercubos aquí son pegatinas tío vale 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 lo bueno es que te os pasa súper rápido porque como vas con el metanite ahí pegando hostias como panes va a salir a top y ya está como son pegatinas voy a ir lo más rápido posible estamos paso de esto una afuera pues vaya leche se ha llevado chaval es que te lo cargas todo como quieres y más es una locura tío venga entramos por aquí a romper cositas vamos a irnos por aquí los muritos muy bien además que va súper rápido eh incluso volando va mucho más rápido que que kirbyamos pues que este vuela súper rapidísimo encima cuanto más vuela más rápido va venga venga vamos como mola tío ir volando mola un montón eh va así te acepto el nivel o sea si quieres te acepto el nivel eh la base de volar vaya venga 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 oh me acuerdo de este cacharro que lo cogimos y perdimos ahí un cibercubo es como si fueran niveles muy muy rápidos tío es todo muy del tirón ¿sabes? o sea es como si fuera un súper nivel enorme muy molón eso aquí tú también vale vale dame porquerías tengo la barra entera o sea que realmente porquerías ya no me faltaba nada vale esto no me dio oh igual podía haber roto eso de ahí atrás tío eso o esto solo era un nivel la presión de que juegue selecciona continuar para renovar la partida desde este punto ala que grande chaval joder pero esto va como muy rápido todo ¿no? yo creo que es eso es como un nivel grandote y tienes como unos puntos de control bueno no es tan mal voy a saltar esto porque esto es girando pero parece que es a uno por cada mundo o algo ¿eh? porque esto sigue siendo el primer mundo lo que pasa es que claro nos han metido lo del tren por en medio que ese sí que no era del primer mundo si no recuerdo mal era de casi los últimos vale entramos por aquí y a dónde nos llevas pues no me acuerdo si este sería del primer mundo no ¿eh? nada simplemente es un mundo ahí entremezclado sí 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 el primer mundo había de esto que me acuerdo yo que me acuerdo yo no era exactamente este pero a verlo lo había un arquero a mí venga por favor que soy metanite tío ¿qué te has pensado? esta tenía que romperlo me hace ilusión chicos vale no sé para qué lo cojo si yo digo que lo tengo enterito vamos metanite venga por la puerta pasa del bicho bichos bichos a mí por favor arriba abajo arriba y un cofre ¿para qué tío? venga lo voy a coger solo por pues mira porque me apetece sin más porque no no me va a dar nada útil venga sigue para adelante abajo y luego arriba venga fuera bichos ¿cómo te atreves a pegarle al metanite? que te meto una hecha ah mira tengo una habilidad que es curación muy buena esa ya ves te vas curando ahí con que te dejes unos pocos de poderes de vez en cuando te vas curando como si nada vamos a ver ¿qué tiene el cofre? pues otro de estos un montón de orbes pues bueno no está mal no me hacía falta pero no está mal vale vale por aquí guau es que con esto vas vas voladísimo te pones así y llegas en cero coma tío a donde quieras y más no me preocupas ni lo más mínimo voy a aprovechar esto pero vamos venga corre corre vamos ¿me puedo cargar al jefe del tirón? pues va a ser que sí nunca había probado eso en un Kirby vale eso va a abrir ahí no sé para qué espero porque tengo orbes a tope pero bueno qué curioso tío nunca había llegado a un Kirby a un jefe con un poder de estos de matar automáticos ¿sabes? venga vamos metanite tú puedes como modo extra está muy chulo y mira que me acabo de pasar el juego pero me entran ganas de pues de eso de acabarlo porque está súper entretenido es como pues eso un modo arcade a tope es en plan súper rápido pasarte los niveles en mazo rápido supongo que será en plan de luego te saldrá quizás el tiempo que te has hecho porque si os fijáis es contra reloj os tenéis me he dado cuenta es contra reloj así que luego será pues un poco como en el Star Fox que te pones ahí en plan de guau voy a intentar superar mi récord tal y es eso ponerte a superar el récord básicamente vale pero aquí dónde vamos ahí al fondo vale esto será para coger alguna porquería de estas y poco más vale bueno bien está vamos 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 nos vamos a meter una curación y así vamos a tope total como vamos a ir encontrando enemigos por el camino y vamos a ir robándole las almas como yo le digo dale duro ves con todo eso son almas ya hemos recuperado prácticamente lo que nos ha quitado la curación así que a ver bien bien más almitas perfecto con este modo es prácticamente imposible que te maten tío no me jodas entre las almas y demás con lo que te puedes curar y toda la pesca joder como para que te maten chaval no jodas hay que ser muy malo ahora cogerá y me matarán es que además con lo de volar vas pues voladísimo nunca mejor dicho vas voladísimo nunca mejor dicho vamos ah encima las alas pegan si pegas de uno arriba las alas le pegan tío vaya chetada como mola el remix este tío que me das orbes bueno venga va me curo tendría que haber cogido las orbes después de curarme pero da igual tampoco me me supone un problema oh un jefe jefe mira pasa el jefe por las narices mira mira no lo que le hago al jefe me lo salto directamente uy como zumba el metanite chaval dios mío toma 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 ya está fuera jefe tomar por saco anda con durado sabes vale por aquí por aquí ábreme el cofre va hola hola cuántos orbes oh una vida con la forma del metanite como mola ah que tengo vidas y todo 10 vidas pues madre mía de momento no me han quitado ni una y con lo de curarme no creo que me vayan a quitar muchas eh esto es para arriba para abajo para la tubería que no había visto la tubería vamos por ahí que me das más orbes pues bueno no está mal no la voy a usar pero bueno opa entra ahí oh un jefe hasta ahora no habíamos tenido ninguna puerta de jefe igual hay más de un nivel chicos este es el whispy ball pues si tiene que haber más de un nivel pues si son muchos más niveles entonces solo haremos este pero este se va a comer vamos se va a comer toda la opción igual eh mira lo que te digo hostia pero no te pires ahora tío se estaba pillando espero que le haga daño igualmente toma whispy ball cuánto le quitas jajaja nada media vida solo sabes y le quita media vida porque porque está todavía la segunda parte del jefe que es esta de ahora que si no igual lo matábamos eh madre de dios chaval ay que se enfada oye que viene que viene que viene me da igual jajajaja que viene que viene que viene uepa podrías acercarte un poquito menos tío ahí llevas madre mía la que pilla eh vale se pone en el centro y ahora esta tía subía como una plataforma algo así sí 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 ya ni me acordaba tío me cago la madre que te parió no me pegues madre este que había que hacerla ahora tío no me acuerdo ah sí sacado los estos me voy a tirar misilitos me cago la leche que estoy haciendo el tornadito venga estoy ya casi muerto va vente aquí vente aquí pues si estás deseando tontorrón ahí llevas a tomar por saco supongo que no acabará aquí porque no creo que nos tengamos que pegar que tengamos que pegar solo con el wispy bor supongo que estarán todos los jefes porque no tendría mucho sentido si no pero a ver que es lo que sale ahora ah pues sí varios niveles hay 6 niveles pues lo vamos a dejar por aquí chicos y vamos a ir a probar el otro el otro ese vale están que más nos dan os quedo hombre desde luego este modo para conseguir pegatinas de la leche porque como en vez de cibercubos te vas encontrando pegatinas está de puta madre eso espérate antes de quitarlo así empezamos desde aquí pero si es eso con un modo arcade pues está muy chulo vamos a ir a probar el modo ese de puzzle 3D o como se llame pero me mola mucho sí señor o sea tener un modo como este después de acabarte el juego me parece genial desafíos 3D de kirby a ver que narices es esto desafíos 3D de kirby ahí como mola a ver agacharse moverse saltar y absorber que absorbo esto ay mire será una flechita de para dónde lo vas a tirar que grande empezar así no sé de qué va esto pero vamos allá me mola que curioso esto sí que este modo me mola todavía más porque es totalmente distinto derrotar a los enemigos en las fases en 3D y logra la máxima puntuación pulsa B para subir o escupir mantén pulsado B y utiliza la cuesta para esto de girar para apuntar es que estaba pensando como lo llaman en el el stick deslizante o algo así que le llaman en 3DS pulsa LR para agacharte si absorbes un objeto agáchate para tragártelo cuanto menos sea el combo más puntos obtendrás derrotar a los enemigos con la bala estelar y tu puntuación subirá como la espuma vale hay varios nivelitos y todo y con jefe a ver vale vale esto que hacemos como combos o algo así y tragándome también me dan combos o como está el tema toma oh moneditas vale bien 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 que no veas eh lo estoy pitando a tope no he perdido el combo tío por no apuntar por no apuntar una mijitilla vale o sea el combo no se va el combo se mantiene yo pensé que tenía que hacerlo rápido porque si no el combo se pierde pero acabo de ver que no el combo no se pierde para nada o sea si yo cojo así me puedo quedar un mes con el bicho en la boca que no pasa nada vale 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 ahora me quedo hasta aquí veis ¿puedo hacer ver varios? sí pues eso se dice antes vale combo 10 combo 11 eso no cuenta como combo vale 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 hostia chaval pues que pena porque el primero lo hemos liado ahí por pensar que que iba con tiempo pero no no va con tiempo oye este modo está muy guapo vale llevo 3 yo no digo nada toma comida que os habéis llevado ahí ven aquí vamos a poner en línea potoclop como mola tío esto es una pasada venga venid venid oh oh que épico combo 30 llevo tío vámonos la pena es que llevaría todo el combo entero si no fuera por por el primer nivel tío oye eso es como si fuera un jefe o algo así ¿no? ven aquí un jefe o un bonus o no sé muy bien que es toma ahí oh dios que cagada esa chaval y ah ese es el jefe vale 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 entonces yo pensé que no había ni jefe simplemente sería pues un nivel un poco especialito oh que cagada tío lo podría haber hecho súper bien eh wow 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 que guapo está este modo tío me mola un montón porque es es otro rollo de Kirby es un Kirby pero en plan otro rollo ya te asorbo jajajaja títin chichichichin como mola tío bien bueno podría haber estado mucho mejor eh sin daño todas las monedas bueno no me he hecho los combo máximo pero está bien es un nuevo récord ay que grande que está este modo tío elegir nivel porque habrá más niveles no no será solo esto a ver nivel 2 desbloqueado ah ahí van los niveles supongo que serán 6 ah no son solo 3 creo yo eh porque si os fijáis solo hay un hueco para este vamos a jugar nivel 2 va que guapo está este modo tío aunque sea un poquito cortín pero está guay ahí tenemos el 2-1 vamos a intentar hacer lo mejor que antes va vale entre conmigo ahí tienes esto por aquí ahí llevas venid venid todos conmigo claro que si a tomar por saco jajajaja uuuh que cagada tío y los podía haber pillado a todos pero bueno por lo menos ya seguimos con el combo que es lo bueno no haberlo perdido a ver si podemos hacer un nivel entero bueno un nivel un mundo de estos enteros con el combo a tope no vaquita no vengas a darme por saco vaquitas venga afuera o sea no voy a intentar hacer lo más tocho posible sino jula 3 vacas loco vámonos y me las llevo bueno no me las llevo porque se ve que pierde lo que tiene en el buche pero bueno jajaja pero mola en huevo mira que campeón y si estoy aquí contra un bloque cuenta también ah pues entonces de lujo ahí llevas oh 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 ven aquí A tomar por saco Y estos dos también ¡Epa! ¡Uh! Por un momento ¡Uh! No, 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 no A ese no he dado Por culpa del arbolito, ¿sabes? Maldita sea Pero bueno, seguimos con el combo La cosa es que no hemos perdido el combo Así que puedo hacer el combo máximo ¡Qué guapo, tío! Ahora toca, jefe Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Venga Vienes conmigo todos ¡No! ¡Maldito combo perdido, tío! La madre que los parió, chaval Ahora, ¿qué hay estos tres para mí? Vente aquí ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Porque me he chocado ahí con el S y... ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! Todo por querer absorber más de la cuenta ¡Oh! Espérate que me ha saltado uno Vale, bien, bien Espérate, pero la moneda no la voy a dejar ahí, ¿eh? Ya está, ¿o qué es? Se te ha pasado ya la más hostia, ¿qué? Vale, vale, la tengo ¡Uh! ¡Le queda otra! Vale, ya es mío ¡Ah! ¡Toma por saco! Y... Tres mil cincuenta puntitos ¡Cómo mola! Este está muy chulo, tío Muy, muy, muy chulo, sí Pero no me he hecho el combo entero ¡Qué rabia, tío! Todo porque han salido justo, justo donde he saltado ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! De todas maneras, creo que el combo máximo se puede hacer más Porque creo que te dan más combo cuando los pillas A todos de un tirón Vamos a ver si nos sale el tercero Y así si son tres o son más ¿O qué pasa? Pues tiene pinta de que son solo tres, ¿eh? Tiene toda la pinta Vamos a intentar el tercero A ver si hay más Pero vamos, a lo que salga Para cambiar de esa plataforma a otra No veo yo mucha posibilidad De que sean cuatro, ¿eh? ¡Uh! El mundo te tiene más nivelitos ¡Vámonos! ¿Venís a por mí o qué? No, no Les va más esto de... Esto de disparar de lejos ¿Sabes? Les va más Vale, vale Yo me pongo aquí y hago... ¡Juega ya! Y el juego decidió disparármelo más para abajo Bueno, juego no Realmente ha sido porque yo he fallado Vale, vale Bueno, tío ¿Otra vez me voy a disparar en diagonal? ¡Uf! Lo que ha faltado, chaval Para caerme ahí ¡Dios! Ha sido lamentable Casi me caigo al vacío Yo pensé que no te podías ni caer O sea, que tendría unos bordes Y no te podías mover de... De los bordecitos Pero sí que puedes, ¿eh? ¡Oh! ¡Macrocombo! ¡Flipa, chaval! ¡Vaya combo loco que he hecho ahí! Vale, vale ¿Quién viene ahora? Me lo llevo ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto de aquí? Que estaba ahí como iluminado Vale, así, 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 así Ya me llevo a este ¡Hala! Bueno, pues no, no me lo llevo Porque se me va a salir de buche Así que ¡Qué pena, tío! La pena es que esto no cuente de combo En las plataformas, ¿no? Pues ya hago así No, no cuenta Se quedan 32 Pues mola porque Como no hay tiempo Te lo puedes hacer con toda la calma En el mundo O sea, que guay Vale, 3-3 ¡Vamos! ¡Háterlo todo! Bien, 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 bien Se vienen conmigo Juntados, juntados todos Bueno, no se van a juntar todos Porque es imposible Pero bueno Este sí que se viene conmigo ¡Ahí ya vas! Venga, 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 venga Los tres para mí Una, dos, tres Y el último ¡Qué buena, tío! Esta sí Y este me lo como Vale, vale Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien A ver si puedo ¡Oh, no! Quería darle a ese Del tirón Pero iba a ser Que no ¡Ah, lo puedo cargar! Se ha puesto como He cogido uno No tengo ni por aquí ningún bloque He cogido uno Y he dejado pulsado el B Y se ha puesto como Así como cargándolo o algo Y a ver si puedo coger un bloque Qué bloque, ni qué bloque Yo quiero a todos estos juntitos ¡Venid al buche! ¡Madre mía! La que voy a liar con estos Venga, venga ¡Súper estrellaca! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! Venga, venga ¡Poneos! ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Vaya combos me estoy haciendo ahora! ¡Más locos! ¡Todo fuera! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Este nivel me lo he hecho Como un maldito crack, eh Como un maldito crack Me he hecho ese nivel Vale, ¿qué vamos al jefe? Sí, al jefe Vamos a ir ¡Chin, chin, chin! ¡Oh, directamente el jefe, eh! Aquí nos andan con tonterías, loco Pues voy a intentar que no me pegue Para poder Hacerme perfecto ¡Oh, oh, oh! Perfecto, perfecto Venga, así Con enemigos, con enemigos Así me gusta Así me resultará Mucho más fácil hacerte daño Es que lo sé Que sí, que sí Mira, mira, mira ¡Oh, qué ha pasado ahí! ¡Sí, ya te he matado! Ya está Ya me lo he cargado Saldrá alguno más No puede ser que ¡Ay, a decir! No puede ser que acabe aquí Es muy fácil, leto Venga, ven, ven, ven Venga, por mí Venga, venid, bichines Venid, bichines También es que, claro Con el ataque este Le hacemos un mogollón de daño Con el ataque doble Bueno, y si hubiera cogido Como antes Cogía como a 5 o 6 ¡Oh, cuidado con este Que lleva escudo! Este nos va a hacer perder El combo, chicos Seguro que el tío Asqueroso pone el escudo ¡Oh! ¡Oh, venga! ¡No! ¡Me cago en la madre Que te parió, loco! La madre que te parió Me has hecho perder Mi super combo, tío Eres un guarro Eres un maldito guarro No, tranquilo Que no te voy a pegar Cuando pongas el escudo Te voy a pegar solo Cuando no lo pongas ¡Asqueroso! ¿Qué me has hecho perder? Corre, Kirby Corre, Kirby Corre, Kirby Corre Vale, y fallo eso, tío No me lo puedo creer Y todo para morirse ya O sea, es que solo me ha pegado Un golpe, tío El tío, ¿es que no? Solo me ha pegado un golpe Y me ha jodido todos los combos Hay que ser mala gente Pues no creo que haya más mundos, ¿eh? Pero mola un montón Para hacerse los récords y demás Esos modos Pues eso, en plan arcade extra Pues para hacerte los récords Y esas cosas Mira, tío Por, por, por Por nadie menos, tío Qué rabia Qué rabia, chaval A ver, elegí el nivel Supongo que ya está Que hay tres y ya está No creo que haya un cuarto Porque no parece haber hueco Para cuatro ahí ni nada ¿Has comentado todos los niveles? Pues sí, son tres Mola ¿Me dan algo? ¿Por haberlo completado? No, una palmadita en la espalda Va bien Pues chicos Esto es todo por hoy Ya el último vídeo Que os traeré de este creepy Pues será probando Este modo aquí El héroes legendarios Con Cris Con Naichis Y nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!